¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Tribuna por Paraguay TV HD en esta edición en que estamos haciendo prácticamente un programa de negocios. Tenemos varios temas que tienen que ver con el mundo empresarial que estaremos analizando. Gloria, ¿cómo estás? ¿Qué tal César? Y un saludo también a la audiencia y sobre todo hablar, ¿no? Porque detrás de cada empresa y cuanto más exitosa sea mejor, existen personas trabajando, cada persona que trabaja, digamos, tiene una historia de familia detrás y sobre todo el empuje que existe y sobre todo de impulsar todos los que sean productos nacionales con una calidad que últimamente lo que hablábamos es con calidad de exportación y de exportación. O sea que realmente no es la clásica que nosotros teníamos como experiencia de empresa, que eran como que muy familiares, sin mucha competitividad. Hoy vemos nuestra marca y que realmente reúnen las exigencias a nivel internacional. Y en gran medida, muchos de los casos, y vamos a estar hablando en la edición de hoy de Tribuna, algunos de los productos paraguayos que ya son embajadores paraguayos en el mundo, porque se están exportando, porque están en los supermercados, están siendo comercializados. Y obviamente el compromiso de cambiar aquel viejo concepto de que los productos paraguayos eran mal hechos, de que eran así nomás, o de que era inclusive sinónimo de mala calidad. Hoy por hoy sabemos el esfuerzo de los empresarios de que justamente estos productos sean de calidad y que cada día se ocupen más mercados y que cada vez aparezcan más mercados en nuestro país. Bueno, vamos a estar hablando más adelante justamente con Marco Riquelme, gerente general de productos Macei, galletitas, galletitas con varios productos, galletitas con semillas. Bueno, Marco estuvo hasta hace muy poco tiempo representando a la UIP joven. Y también vamos a estar hablando de feria de alimentos, de vidas e insumos, equipamientos y servicios de gastronomía. Un tema que últimamente nos apasiona, Gloria. Cada semana estamos hablando de comida. La semana pasada hablábamos de feria paladar también aquí. No, lo que pasa es que todo está vinculado a eso. Y la próxima semana creo que tenemos feria de vino, ¿verdad? Claro, para acompañar la comida. Así mismo. Bueno, pues ya damos la bienvenida a nuestro primer invitado, a quien agradecemos el tiempo. Hace mucho queremos hablar con él porque, como le explicaba, cuando se habla de empresas con sentido de responsabilidad social, por lo menos. Lo que a mí me toca en la universidad, en mi rol de docente siempre están hablando de las tacuaras, siempre están hablando de nutrihuevos. Así es que, señor Gustavo Coe, gerente general de las tacuaras, gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación, César Gloria. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, detrás de acá huevo, además de que es tan nutritivo, a quien no le gusta un huevo frito con arroz blanco, era nuestro plato favorito acá en Paraguay. Hay toda una empresa y hay todo un equipo humano, Gustavo. Sí, la empresa hoy día ya tiene cerca de 47 años. Lo fundó mi padre, pero la segunda generación que somos nosotros, integramos aproximadamente hace 20 años atrás. Y sí, somos uno de los mayores productores de huevos aquí en el país y estimamos que tenemos un market share del 35%, o sea, que de cada 10 consumidores, prácticamente 3 a 4 están consumiendo nuestros productos. Así es que estamos muy contentos con eso. ¿Se puede hablar de cuántos huevos consumimos per cápita? ¿Se tiene datos? Sí, tenemos datos que están un poco desactualizados, yo creo que hay que volver a hacer, pero aunque no parezca Paraguay, es uno de los consumos de menor consumo per cápita de huevos, estamos hablando de 140 huevos aproximadamente, cuando que la FAO mismo recomienda el consumo de uno por día. O sea, en países desarrollados como Estados Unidos, Japón, México, consumen entre 350 a 400 huevos per cápita al año, ¿verdad? Entonces nosotros apenas estamos consumiendo un tercio. Pero es algo, no sé si es la cultura gastronómica, es algo que nosotros estamos tratando de promocionar para ir aumentando de a poco. Sí, porque hay todo un tema detrás de eso, o sea, todo lo que, y podemos hablarlo sin problemas, todo lo que favorece al organismo justamente el consumo del huevo. Sí, así como mencionaste, había un tema que estaba también muy arraigado aquí en el Paraguay, que es el tema del colesterol, ¿verdad? La gente realmente tenía miedo a consumir huevos pensando que le iba a afectar a su salud. Y bueno, eso hoy día ya está científicamente comprobado que no es así. Esos estudios se hicieron en muchas partes del mundo, en muchas universidades fueron estudios científicos. Y uno nada más tiene que poner huevo, colesterol y ahí leer todo, ¿verdad? O sea, que en simples términos las comidas tienen colesterol, el huevo también tiene colesterol y le llaman colesterol dietario. Pero está comprobado que el colesterol de las comidas no afecta directamente al colesterol de la sangre, que es lo que hace mal a la salud humana. Entonces, ahí es donde ya dejaron de restringir no solamente el producto de huevo, sino que de cualquier producto de alimentos que tenga colesterol. Existe toda una tendencia, hablando de colesterol, pero hay una tendencia a ser mucho, o sea, en vez de utilizar la harina, se utiliza el tema de la clara, por ejemplo, que lo batís y lo colocás otras cosas y realmente te hablan de que son una de las mejores proteínas, inclusive para los músculos que te lo dicen. O sea, en los entrenamientos siempre te hablan de las claras de huevo, ¿no? Sí, sí. Realmente aquí en Paraguay también el segmento fit, todo el mundo está en los gimnasios, ¿verdad? A mí me sorprende la cantidad de claras que están consumiendo y ha de ser por esto. Yo no voy tanto a los gimnasios, ¿verdad? Pero sí, siempre me comentan eso. O sea, se consume más clara. Sí. Bueno, ahí justamente está, Gustavo, hay que entender nuestra cultura, nuestros antecedentes. Yo recuerdo mis abuelos, inclusive, bueno, en el campo, ¿verdad? Muchas veces, inclusive, no se utilizaban aceites vegetales, se usaban grasas animales para freír. Entonces, vos imagínate un huevo frito con aceite de chancho y arriba otra vez, recuerdo bien, mis tíos en el campo se les tenía que echar arriba un poco de aceite. Entonces, eso es lo que se comía realmente. Y en nuestra mente queda eso, o sea, tiene que pasar varias generaciones como para que entendamos de que, bueno, no es así como se come actualmente. A lo mejor, bueno, un huevo poché o inclusive un huevo revuelto, pero con una grasa no saturada, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Sí, hoy día venden estos, ¿cómo se dice? Teflones. Teflones, ¿verdad? En donde ni siquiera hace falta poner aceite. Y en Estados Unidos, últimamente, yo siempre recorro y veo, ¿verdad?, en los hoteles, cuando pedís huevo, tienen este aceite vegetal en formato spray, le tiran una vez y ahí hacen el huevo revuelto o el omelette, ¿verdad? Que sí es mucho más saludable porque el producto en sí está garantizado y que no hace daño. Bueno, ya nos diste hambre, así es que ya vimos ahí que hay que comer huevo, que no está mal dos huevitos a la mañana, por ejemplo, Gloria, ¿verdad? Pero yo me acuerdo, o sea, la costumbre con mi abuela era huevo duro uno por día en el desayuno. Así empezaba y te decía que aguantaba y bueno, y aguantábamos todos y éramos todos flaquitos, no teníamos problema con eso. ¿Cuánto es el consumo así global, país, de cuántos huevos, hablando de los 140 y con la población, es muchísimo realmente, ¿no? Sí, realmente tenemos que hacer un estudio, pero según datos de CENAXA hay aproximadamente 3 millones de aves en granjas habilitadas por CENAXA. También yo creo que eso es un censo que CENAXA tiene que actualizar, pero según el último censo teníamos 50 granjas de ponedoras, no de parrilleros, habilitados y unas 3 millones de aves aproximadamente. Entonces no sabría darte un número exacto, pero... Y vendría a ser, y calculando por los huevos, 140 por, vendría a ser al año de lo que se produce, por casi 7 millones, ¿no? Por 7 millones de habitantes, así es. Es mucho para... O sea, yo me imagino esa cantidad de huevos colocada en un lugar imposible, ¿no? ¿Y ustedes están produciendo solamente para Paraguay o están exportando? Sí, actualmente estamos produciendo solo para el consumo local. Tenemos, cuando hablamos de producción, estamos hablando de un millón de ponedoras en fase de producción, estamos produciendo aproximadamente 65 mil docenas de huevos por día. Y el tema de exportación es algo que está todavía en stand-by, porque como te dije, nosotros queremos hacer campaña para que el consumo de huevos suba a nivel nacional. Yo creo que podríamos duplicar incluso y después recién pensar en salir afuera a vender. Para eso también nosotros, junto con el gobierno, en este caso CENAXA, tenemos que hacer ciertas tareas. Paraguay no tiene el estatus sanitario para exportar productos avícolas. Y cuando hablamos de productos avícolas, hablamos de todo lo que sea carne y huevo, ¿verdad? Y sin tener ese estatus sanitario, realmente a países que pagan bien no podemos exportar. Podemos exportar a países del Medio Oriente o Rusia, que son un poco menos exigentes y no exigen el estatus sanitario, pero a Europa o países de Asia, que son los que pagan bien, no tenemos ingresos. Entonces, es una limitante. Y hablando de pago, viendo en la región a nivel internacional, ¿cómo es? O sea, ¿cuánto cuesta nuestro huevo comparado? Realmente en Paraguay, el precio de huevo aquí en el Paraguay es muy competitivo a nivel regional. El huevo, nosotros no lo consideramos un commodity, pero como es un producto perecedero, fluctúan mucho los precios. O sea, no tenemos un precio, un único precio para todo el año. Y eso ocurre también en Brasil y Argentina. Hay veces que allá está más barato que aquí, hay veces que allá está más caro, ¿verdad? Entonces, es muy fluctuante, pero si promediamos a nivel regional, estamos casi en el mismo precio. Tal vez en Chile esté un poco más caro porque ellos para el tema de los alimentos balanceados tienen que importar todos los granos. El maíz, la soja, todo lo importan de países como Argentina, ¿verdad? Entonces, les cuesta más caro el producto. Nosotros, nuestras gallinas, en este caso, las gallinitas que tenemos, ¿comen ración o comen grano? ¿Cómo es la alimentación? El alimento balanceado para las aves es toda una ciencia. Nosotros tenemos un nutricionista que nos avala la formulación. En el caso nuestro tenemos siete diferentes fórmulas para cada etapa. Son tres diferentes fórmulas para la etapa de recría, de las una a las 17 semanas, y en la fase de producción tienen otras cuatro fórmulas diferentes. Y depende mucho de la materia prima que está disponible en el momento. Pero, Juan, así si hablamos en línea general, el 60% del balanceado es casi maíz molido, que en Paraguay tenemos en abundancia, y entre el 25% a 25% es harina de soja. Y el resto lo vamos mezclando con lo que haya en el mercado afrecho de trigo, siempre tiene que entrar el calcario por el tema del calcio. Y la formulación es toda una ciencia. Pero entonces es natural, o sea, es comida natural. Es totalmente natural, es totalmente natural. ¿Qué hace que no sea un huevo casero entonces? Porque con esta alimentación es prácticamente un huevo casero, era casero en el sentido de lo que llamábamos en el campo, aquel que criamos por ahí. Bueno, aquí en Paraguay cuando hablamos de gallinas caseras son otra línea. Ah, la raza. Las razas son diferentes. Son razas que fueron criadas para aguantar estar en el campo comiendo pasto, ¿verdad? Yo creo que a nuestras gallinas si lo pones en el campo no subsistirían tanto porque son razas que están preparadas para estar dentro de unas instalaciones con los balanceados que uno tiene que darle. Entonces son líneas genéticas diferentes. Y las gallinas caseras que nosotros hablamos que también aquí en Paraguay hay una gran cantidad. Tenemos que hacer otra vez un censo, pero hablamos de cerca de dos millones de aves de campo, que están en las casas. Ellos comen de todo, comen tierra, comen maíz, comen pasto, comen lo que se les da. Y por eso es que el huevo también tiene una coloración un poco diferente. Por ejemplo, a nivel de inversiones, ¿qué ha significado para ustedes tener esa infraestructura para albergar tantas cantidades de pollos de las que son ponedoras? Bueno, no tengo el total, pero yo creo que habremos invertido un poco más de 25 millones de dólares en nuestra planta de billeta. Es hoy día la planta más moderna a nivel nacional y también es una de las granjas ponedoras de referencia a nivel regional. Nos visitan de Brasil, de Argentina, técnicos de todos lados. No solamente para ver las instalaciones, sino que el sistema de gestión, porque somos una de las cinco productoras de huevo en toda Latinoamérica en haber obtenido la ISO 22000. La ISO 22000 certifica la inocuidad del producto, o sea que certificamos que al consumir nuestro producto eso nos va a dañar la salud. Entonces somos apenas cinco productores en toda Latinoamérica. En Brasil no hay ninguno, en Argentina creo que hay uno, ¿verdad? Entonces eso hace que muchos técnicos nos visiten. Y ese es un plus adicional finalmente, si vamos a los trabajos que hacen con Senaxa, supongo que eso suma. Claro que sí. La ISO 22000 o el sistema de gestión de calidad está por encima de todo, porque nosotros nos basamos en el Codex Alimentarius, que es el Codex Universal, ¿verdad? O sea, los estándares que manejamos son estándares internacionales y certificados por entidades internacionales. Realmente sumamente interesante. Y a eso también, a ese ISO también suman una intensa campaña de responsabilidad social, Gustavo. ¿En qué consiste eso? Bueno, cuando hablamos de responsabilidad, hablamos de que no hacemos responsabilidad social, sino que somos sexualmente responsables, ¿verdad? Tenemos todo un departamento que se dedica a eso, no es un departamento anexo. No le pedimos, por ejemplo, a la gente de talento humano o a la gente de marketing que se encargue de todo lo que es responsabilidad social, porque esto conlleva mucho trabajo. Hoy día, nuestra gestión socialmente responsable está basada en la ISO 26000, que también aquí en Paraguay ya es una norma nacional. Lo promulgó la INTN, ¿verdad? En conjunto con el sector privado. Y ahí hablamos de que tenemos que actuar en siete materias o siete ejes, ¿verdad? Hablamos de qué hacemos con nuestros colaboradores, con el medio ambiente, qué hacemos con nuestros proveedores, qué hacemos con el gobierno o con nuestros consumidores. Entonces, hablamos de siete ejes. Y un eje muy importante también es el eje de comunidad, qué hacemos nosotros con la comunidad. Entonces, es una forma de hacer negocios. Bueno, en este caso, obviamente, se trata de un compromiso ético y no se trata solamente de un compromiso con la ley. Sí, así es. Cuando hablamos de responsabilidad social, la responsabilidad social inicia una vez que hayamos cumplido todas las leyes, ya sean tributarias o laborales, ¿verdad? Y siguen siendo acciones voluntarias. Tal es así que cuando el año pasado, en algún momento quisieron promulgar, o sea, quisieron pasar una ley de que la responsabilidad social sea una obligación, en el sector privado y muchos gremios estuvimos opuestos a eso, porque siempre deben ser acciones voluntarias. Y siempre hablamos de que es todo lo que está por encima de la ley. Solamente para mencionar lo que hacemos con nuestro público interno, que son nuestros colaboradores, hoy día tenemos 32 beneficios beneficios que están fuera de lo que piden las leyes, ¿verdad? Entonces, son 33 beneficios adicionales que el colaborador recibe de la empresa. Perfecto. Bueno, estamos hablando de programas con enfoque social, hay un compromiso, en este caso están en Villeta y en San Lorenzo, ¿verdad? Sí, sí. Obviamente, Villeta asegúrate que tiene muchos beneficios sociales, entonces, al estar en la planta, y estamos hablando de una de las cinco mejores de América Latina. Sí, sí. Bueno, hoy día somos cuatro sedes, en Villeta está toda la planta industrial, todo el clúster de producción, la fábrica balanceada, incluso hoy día estamos fabricando nuestros envases de cartón. En San Lorenzo, que es otra sede muy importante, tenemos toda la parte administrativa y el centro logístico, y tenemos dos salones de venta con centros logísticos en el Abasto Central y en el Abasto Norte. Y todos los beneficios que para nuestros colaboradores implica a todos nuestros colaboradores, no solamente a Villeta. Claro. Estamos hablando de 305 colaboradores al día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Gracias por la lección práctica que nos diste sobre este nutriente tan importante, Gloria. Primeramente, y después, qué interesante, ¿verdad?, lo que vienen haciendo con esto, que para algunos es un cliché, pero sin embargo, que como ya nos explicaba Gustavo, no se trata solamente del cumplimiento de las leyes con el gobierno o con la comunidad, sino que se trata de una cuestión integral, que es el compromiso social responsable. Y por el otro lado, felices, vamos a seguir con chipaguazú, sopa, el ingrediente principal que es el huevo. El huevo no puede faltar. Claro. Ahí está. No funciona el chipaguazú vegano. No, 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 tiene que ser huevo. No, tiene que ser huevo. Disculpen. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. No, gracias. Gracias por la invitación. Hablamos de esta forma con Gustavo Ocó, gerente general de la compañía Las Tacuaras, para su marca Nutri Huevos. Hay mucho más aquí en Tribuna. Acordate que podés acompañarlos a través de nuestras respectivas cuentas de redes sociales, arroba ParaguayTVHD, tanto en Facebook como en Twitter o en Instagram. Y también a través de nuestras respectivas cuentas que te estamos emitiendo cada rato para que puedas hacer tus comentarios, quejas y sugerencias. Vamos a una brecina pausa. Ya seguimos con más Tribuna.